El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos informó que al culminar los trabajos de canalización, saneamiento y encajonamiento del rito en La Vega, con un 95% de avance, terminan también las inundaciones de numerosos barrios construidos en los rastreadores del arroyo cuyas aguas caen al río Camú. En los trabajos se emplean decenas de equipos pesados, entre ellos Gredar, palas mecánicas, retroexcavadoras, entre otros.